Y hace unos meses atrás, seis meses aproximadamente, le vine con una propuesta a mamá de hacer unos dulces, que hacer un emprendimiento, y bueno, lo fuimos ejecutando y acá estamos. Y todo esto, digo, surge por un amor a la cocina que tenés, Susana. Sí, a mí me encanta cocinar, mis amigas todas saben que yo cocino. Y sí, sí, agarramos viaje y bueno, y acá estamos. ¿Hiciste una capacitación especial para estos dulces? Sí, hice unos cursos y después, bueno, me sigo capacitando con gente amiga, gente de fuera a veces del país que me tira recetas, me ayuda, y bueno, y vamos a hacerlo. Van probando. Van probando, vamos probando. Y los sabores son de los más variados, contanos cuáles, por ejemplo. Y tenemos sabores dentro de lo clásico y después salimos un poco de la zona de confort, donde tenemos, por ejemplo, zapallitos, que mucha gente le tiene miedo, pero es muy rico, aparte tiene como notas cítricas. Después tenemos remolacha y manzana, hacemos el membrillo casero. Después tenemos, por ejemplo, mandarina de campo, que es una mandarina más ácida. Uvas, kiwi, ahora queremos anexar otros sabores, pero bueno, estamos esperando que sea la misma estación de la fruta también. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, que tampoco los costos se disparan. Sí, trabajamos, por ejemplo, dulces de frutas de estación. Por ejemplo, ahora estamos esperando la frutilla, estamos esperando el arándano, que sale ahora en septiembre, así que bueno, gente amiga nos va a traer, así que ya tenemos todo preparado, pero bueno, todavía no, aparte los costos hoy de una frutilla es exorbitante, así que estamos esperando también eso, porque si no se encarece la mercadería y bueno, pero ahí estamos. Y hablamos de que sea accesible dentro de lo máximo que se pueda. Bien, ¿y cuál es el producto que mayor salida tiene? El que más salida tiene, como dije antes, por ahí la gente no se anima y está con los duraznos, con los gustos clásicos, pero remamos y tratamos de imponer los gustos que, como te decía antes, remolacha y manzana, zapallito, peras al chocolate también, que está muy bueno y es muy salidor y gustó muchísimo ese. Cuando me mencionás estos nombres, digo, ¿uno lo puede untar en un pan o digo, es para cucharas solamente? No, lo podés untar en un pan y por ejemplo sacamos uvas al malbé que vos podés acompañarlo con quesos, es un dulce para quesos. Ah, bien. Asimismo lo podés usar con manteca. El dulce se prueba de tres formas. Vos primero probás solo, después lo probás con manteca y después lo probás con casancrema, con queso untable. Vas a encontrar los tres distintos sabores. Bien. No es un solo sabor el que vos. Y bueno, y de ahí ves lo que te gusta, pero los podés untar, los podés comer con la cuchara, como quieras. Pero por ejemplo el de uva, ya te digo, es con quesos. Bien, yo recibo bastante fotos de gente que dice, lo abrí y me mandan la foto, ya tienen la mitad porque se lo cucharearon. Rápido. Rápido. Primero empezaron con los amigos, pero ¿de cuándo se dieron cuenta de que ya esos amigos les sugerían a otros amigos y ya venían a comprar porque no era solamente apoyar al emprendimiento, sino que se me está gustando? Y al principio, bueno, es como te decía, como arrancamos con los amigos y después sí, se fue abriendo un poquito más la clientela y ya tuvimos propuestas de afuera, pero bueno, preferimos ir seguros y despacios. Muy bien. Me hablaba, Susana, acerca de todos los mecanismos para esterilizar los envases, para hacerlo a conciencia, tomando todas las medidas de rigor del caso. Esto también es muy valioso en cualquier emprendimiento, que se trata de un producto de consumo. Sí, primero nosotros lo que hacemos es esterilizamos el frasco, bueno, después hacemos la mercadería, después se esteriliza en caliente y después esterilizamos a la antigua, a baño María, porque, o sea, por ahora una máquina autoclave no, por el costo que tiene, entonces, bueno, estamos seguros de que el producto es bueno, está bien esterilizado y es seguro. Es una paquetería el producto, ¿de quién fue el diseño de todo esto? Mío. Mío, mamá se por ahí se encarga de la elaboración y yo de la parte del packaging y de las redes. ¿Dónde lo conseguimos? ¿Aquí en Calique? Acá en Calique, sí, en las redes están todas las direcciones, los teléfonos y, sí, por ahí se... Yo en las redes no pongo Calique por ahí para no asociarlo al negocio, pero lo pueden comprar acá. Lo pueden comprar acá, sí, sí, sí. ¿Van por una variedad nueva? Digo, ¿van incursionando siempre en alguna novedad? Sí, vamos incursionando, estamos viendo con la línea de jengibre, jengibre. ¿Qué jengibre? Lo que pasa es que tengo que suavizarlo porque es muy picante, entonces, bueno, estamos en esa onda. Ya te digo, sacamos uvas al Malbec y vamos viendo, siempre voy viendo a ver qué más puedo sacar. Y muchos de los productos son totalmente naturales porque los tenemos nosotros plantados en mi casa. Por ejemplo, si no tenemos amigos que tienen plantas y nos dan, y bueno, y si no, tratamos de comprar... O sea, toda la fruta que se compra es de primera. Sí, sí, es todo orgánico y natural. Claro, son dulces sin tac, aptos para el público celíaco. Y bueno, por eso, como te decíamos, tratamos de comprar lo mínimo posible, excepto, qué sé yo, una uva o un kiwi que por ahí en la zona no hay, y hay que comprarlo, pero se compra todo de primera. Y lo demás es de nuestra huerta o de amigos que nos proveen. ¿Les va a pasar en algún momento, si sigue, digo, a paso firme en el emprendimiento, que se va a acercar alguna gente y dice, yo te lo revendo? Sí. ¿Y ahí qué hacemos? Y por ahora es como que estamos habilitados para vender dentro de los tres San Carlos, y con el tiempo a futuro queremos hacer una habilitación para toda la zona, así que bueno, les explicamos esto mismo a ellos, que bueno, por el momento no, pero que a futuro sí. Muy bien. Bueno, felicitaciones, nos encanta la idea. Cuando lo veíamos en las redes y después cuando la gente hablaba muy bien de la calidad del producto, nos puso muy contentos. Así que felicitaciones y vamos por nuevos sabores. Bueno, yo muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos compran, a tus amigos, a mis amigas, a que son los que primero empezaron, y a toda la gente que nos compra. Un conejillo de prueba. Sí, sí, y esperamos que les siga gustando, que estamos abiertos a las críticas. Y bueno, o sea... No, consideramos que toda crítica es constructiva. Suma. Suma, sí, todo suma.